¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos, bienvenidos a otro video más de su amigo Frenz Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Hoy el video es de preguntas, bueno, contestando preguntas en los comentarios de los videos que tengo aquí en mi canal y espero pues este, ayudarles un poquito sobre algunas dudas que tengan este, referente a lo que me preguntan aquí de las máquinas, de las percusiones, como lo había dicho antes vamos a seguir haciendo este tipo de videos también para todos ustedes, para los suscriptores nuevos y pues también vamos a seguir haciendo podcasts que también han gustado por ahí algunos suscriptores que también les gusta escuchar anécdotas del estudio y cosas pues este, que vienen por ahí relacionadas con la música esperando que les siga gustando nuestro contenido por lo pronto suscríbete, suscríbete a mi canal, dale like a este video, compártelo con tus camaradas, comenta y por supuesto, pues sí, sigue compartiendo, sigue compartiendo para que podamos seguir subiendo más este, aquí en el algoritmo, algoritmo, ¿cómo se llama? Algoritmo de YouTube para que nos recomiende más, ¿ok? Bueno, pues ahora tenemos un patrocinador, este, vamos a darle la bienvenida a nuestro patrocinador que se llama Eternal, 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 Eternal es una compañía pues de productos, este, por ejemplo, café, ellos te tienen, distribuyen café, son distribuidores de café, puedes ordenar estas, este, sobres de café que pues te ayudan a rebajar, a bajar de peso, te ayudan a darte energía, este, me trajeron el paquetito aquí de Vital Sex básicamente son como vitaminas para que te ayuden en el líbido, para que te pongas machino cuando se llegue la hora del del cachaca, cachaca, chaca, chaca, este, básicamente lo que me han dicho de estas vitaminas es que no te acelera el corazón es todo orgánico, todo natural y pues tienen gran variedad de productos, tienen champús, tienen, este, cremas tienen, este, tés para bajar de peso y también tienen tés de los que te desintoxican el cuerpo y pues yo voy a probar todo este producto que me acaban de traer, un saludo para nuestra amiga Delia Pisi que nos trajo este producto y lo vamos a empezar a probar, ya había probado antes el producto y realmente pues sí, sí está muy bueno, las vitaminas que me habían traído la otra vez, súper, este, hasta ahorita me han ayudado bastante y pues vamos a probar este producto, se los recomiendo, este, busquen la página de Eternal con nuestra amiga Delia Pisi también y este, pueden ordenar estos productos que están muy buenos así es que este video es patrocinado por Eternal así es amigos, bueno, vamos a continuar con las preguntas que tienen por aquí ustedes esperando que les pueda ayudar, vámonos rapidito por ejemplo, estamos aquí en una pregunta de la SPD30 dice, mi pregunta es que cuánto, en cuánto precio está en la SPD20 bueno, la SPD20 pues es una de las percusiones un poquito más de las primeras que salieron en, por allá en el 2000 creo que un poquito antes y este, esas pues no bajan de precio yo les he visto aquí en eBay bueno, sí, no bajan de precio aún que están usadas, las están vendiendo a 850 dólares pero creo que ahorita están discontinuadas esas máquinas ya no las venden nuevas casi las puedes encontrar todas usadas en línea ahorita estoy viendo una en eBay que cuesta 674 dólares bueno, ya depende de cómo encuentres tu máquina por ahí en eBay o en cualquier otro mercado libre como le dicen en México que te lo den un poquito más baratona pero porque, porque pues realmente pienso que ya nuevas casi no hay porque están descontinuadas a lo mejor estoy mal a lo mejor estoy equivocado y pues eso es lo que andan aquí en Estados Unidos entre 600 dólares, 800 dólares este, es el precio de esas máquinas pero realmente no bajan casi están igual de caras como el SPD30 otra pregunta que me dejan aquí dice ¿por qué cuando le pego a mi SPD20 se suenan los costados pues la pastilla o la sensibilidad? pues es eso básicamente pues que tienes que tratar de ajustar la sensibilidad aunque eso es un poquito difícil de controlar porque ya realmente casi vienen de fábrica esas máquinas este, más que nada ahí tú tienes que tantearle más o menos el tipo de golpe de cómo es, debes de ponerle la sensibilidad a tu máquina para que no suene tanto pues que no, no te estorbe tanto cuando estés tocando que le pegas cualquier movimiento que no te suene tanto ahí es cuestión de que ajustes tu sensibilidad que no se te, ¿cómo se dice? no esté tan sensible para que no te esté obstruyendo en tus tocadas entonces eso es cuestión de arreglar ese setting en tu máquina otra pregunta que también me dicen que de repente no pueden guardar los sonidos en ese tipo de máquinas como la SPD20 o la SPD11 que no pueden guardar ya los presets por ejemplo programan un kit la apagan y la encienden la máquina y ya se borra ya no se guarda usualmente cuando miren en la pantallita hay este en el cuadrito que salen los numeritos rojos en la pantallita de la SPD20 es que eso es ya cuestión de que tienes que cambiar la batería de la máquina porque si no la cambias te va a estar sucediendo eso se te van a borrar los sonidos vas a programar un kit y cuando prendes la máquina otra vez ya se te va a borrar el kit y es por eso porque la batería ya está a punto de bueno la batería no sirve básicamente ya no te va a dar lo que necesitas para que puedas trabajar con la máquina aquí me preguntan dice ¿todavía tienes los samples para la SPD30? bueno no son samples son presets para la SPD30 todavía los tengo en USB me puedes mandar un correo electrónico y pues ahí nos ponemos de acuerdo arreglosdepocam arroba yajo.com y ya vemos como podemos enviarte los presets para la SPD30 otra vez hice un video acerca de los precios de las otras máquinas como del SPD-SX Pro del SPD-SX 30 del SPD-SX SX pues me preguntan aquí que si es a las páginas donde mencioné los precios hacen envíos a México realmente no sabría decirte pero me imagino que sí porque son páginas muy internacionales entonces yo pienso que sí te podrían hacer envíos a México de esas máquinas ya te podrían referir ellos a cualquier otra ¿cómo se dice? a cualquier otra locación que ellos tengan en México o en Centroamérica o Sudamérica ellos pueden tener otra locación allá en México que te pueden hacer llegar el producto entonces yo pienso que sí pueden trabajar contigo envíos a México si compras una máquina o percusión nos dice nuestro amigo Luis Aguilar aquí disculpa amigo puedo con este Octopath asignar en las salidas del bombo y tarola enviarlas a una batería acústica y con unos triggers sacar el sonido de la Octopath desde mi batería acústica si estás usando el SPD-30 si tiene salidas para para que puedas este sacar el bombo para que puedas sacar este el kick la tarola perdón y tiene también para contratiempos también entonces si tienes opciones para sacar a los triggers a tu batería acústica para que puedas este como quien dice disparar los sonidos directamente de tu batería acústica sacándolos de tu SPD-30 entonces si lo puedes hacer creo que ya había hecho un video acerca de eso y lo puedes checar por ahí en mi canal también para que lo busques me dice un amigo que los samples que tengo en formato Waze son ajustables para afinación ok básicamente los samples que tengo son los puedes ajustar de acuerdo a tu programa si tu programa te lo permite que no te pierda calidad el sonido pues tú los puedes ajustar a tú como tú quieras realmente cuando los usas en la SPD-CX cuando los mueves de tono o los cambias de velocidad cualquier cosa si pierden calidad porque no no están ajustables en la máquina SPD-CX no te lo puede hacer ese proceso pero hay otros programas por ejemplo yo tengo mi programa como de Pro Tools incluso el programa Luna que tengo que donde puedo hacer ajustes puedo subirlos y bajarlos de tono y no tengo problemas ahí en ese caso claro ya si los bajas demasiado de tono pues si te puede causar por ahí un problemillo con el sonido pero si ya depende del programa que tengas tú que te ayude a ajustarlos entonces básicamente los samples solamente son sonido sólido en formato wave que si tú lo puedes manipular con un programa que no te dañe tanto el sonido pues sí obviamente si lo puedes hacer amigo me dejan una pregunta aquí en un módulo que yo tenía antes acerca de si se le pueden poner sonidos tenía yo un módulo que era el aliasis D4 en ese módulo pues si tenía algunos sonidos muy bonitos que por supuesto están sampleados también que viene en mi colección de samples para los que la quieran descargar voy a dejar el link aquí de descargar aquí abajito me preguntan que si se le pueden poner sonidos como de Roland o Yamaha a ese módulo el aliasis D4 cuando yo lo tenía pues realmente yo no lo encontré ninguna forma de poner integrales sonidos a lo mejor si tal vez no lo estudié demasiado el módulo ese porque solamente lo tuve una temporada y realmente ni lo explore bastante pero lo que tenía entendido no se le pueden poner sonidos samples al aliasis D4 a lo mejor estoy mal pero cuando lo tuve yo como les dije no lo explore demasiado como debería de ser solamente saqué los samples de ese módulo y este tal vez como les digo no lo explore tanto pero a lo que tengo entendido no se le pueden poner sonidos al módulo aliasis D4 bueno amigos pues ahí están algunos de los comentarios que me dejan por aquí en lo más reciente en algunos videos solamente quería responder alguno de ellos si tienen más preguntas déjenmelas aquí abajito y vamos a tratar de hacer otro video para todos ustedes respondiendo más comentarios así es que no olviden suscribirse a mi canal denle like a este video compártanlo con sus camaradas para que sigamos sacando más videos y que el algoritmo de youtube nos recomiende más y este pues ahí estuvo más que nada el no sé cómo decir el tutorial o como ustedes lo quieran llamar de la percusión y ahí está como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye